Y nos vamos todos a la nota. ¡Muy bien! Ahí está. Nuevo novio, nueva pareja. Se ha formado una pareja lindísima. ¿Podemos ver la nota? Sí, ahí está. Mirá quién se enamoró. Mirá quién. ¿Te estás presentando a tu nuevo novio? No, no. Bueno, eso era... Estamos saliendo. Él dijo, te voy a presentar a mi nuevo novio, un nuevo alto. Yo no digo nada. Acá la figura es él. y el que tendría que decir todas las cosas como son sería el yo acá no... ¿Qué es lo que te seduce, Pablito? ¿Qué es lo que te gustó? No, no, es un amigo. Es un amigo muy... Nos conocimos, bueno, hace ya un tiempito, mucho antes de que él vaya a España, así que bueno, después por ahí nos distanciamos un poco. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en una disco justamente. Por hoy estamos bien, estamos bien. ¿Pueden decir algo? Digo, va para convivencia, quieren adoptar, se quieren casar. No, bueno, por ahora estamos saliendo juntos y nos estamos conociendo. ¿Me pueden despedir con un piquito? No. ¡Cata la loca! En exclusivo, cata Pablito Ruiz para toda la gente que está viendo este muchacho que arranca así. Volver a enamorarse. No, pero no lo puedo con esta música. Viento sopla fuerte, dale. No, dale.